A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos cuatro las que tenemos calificaciones de 10. ¡Simpsonimo Relaco! Una de las cosas más fascinantes que tiene el cine es la forma en la que puedes contar historias. Si ustedes se acuerdan del episodio 22 historias cortas sobre Springfield de los Simpsons, se podrán dar cuenta que esta idea pareciera que era innovadora en los años 90 y teníamos a un Richard Linklater, a un Jim Jarmusch, a un Quentin Tarantino haciendo historias cruzadas con un hilo conductor. ¿Pero qué creen? 30 años antes, Emilio Fernández hizo lo mismo en una película apoyada tanto por el sindicato de actores como el de productores de la industria cinematográfica de México. Y es una joya como testimonio del momento más alto de la cinematografía mexicana. Un premio de 10 mil pesos a que el reportero que traiga hoy, 31 de diciembre, la noticia más sensacional, más extraordinaria, de mayor impacto para el público. Depende a usted el tiempo si es necesario. Reportaje es una película de 1953, dirigida por Emilio el Indio Fernández, basándose en una historia o en un guión, escrito por Julio Alejandro, el propio Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. Fotografiada por Alex Phillips, editada por Gloria Schumann y protagonizada por Rodolfo Landa, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Fanny Schiller, Maruja Grifel, Enrique Díaz Indiano, Jorge Casanova, Luis Procuna, Rebeque Turbide, Pedro Vargas, Andrés Soler, Joaquín Partabel, Ola Flores, Pedro López Lágar, Fernando Soler, Libertad Lamarque, Gilberto González, Wolf Rubinskis, Arturo Soto Rangel, Carlos Orellana, Antonio Espino, Clavillazo, Meche Barba, Carlos López Moctezuma, Marcelo Chávez o Marcelo el de Tintán, Germán Valdés Tintán, Lili Alcemar, Fernando Silvestre, Miguel Arenas, Carlos Riquelme, Carmelita González, Domingo Soler, Carmen Sevilla, Pedro Infante, quien da superactuación, Fernando Casanova, César del Campo, Cruz Alvarado, Eduardo Noriega, Miros Lava, Miguel Torruco, Carmen Montejo, Amanda del Llano, Ester Fernández, José Ángel Estinosa, Ferrusquilla, Luis Aceves Castañeda, José Elias Moreno, Ernesto Alonso, Julio Villarreal, Columba Domínguez, María Elena Marqués, Tito Novaro, Rafael Banquez, Luis Aldaz, Beatriz Ramos, Manuel Mendoza, Víctor Parra, Manolo Fábregas, Miguel Ángel Ferriz, Roberto Cañedo y Arturo de Córdoba. A riesgo de que usted lo tome en el peor de los sentidos, debo decirle que este señor estuvo a verme hace algo más de una hora. El señor Galindo estaba conmigo y el sacristán lo vio también. Que en 1953 el cine mexicano se encontraba en su punto cumbre como industria. Había dinero, había éxitos y había mucho trabajo en la industria cinematográfica. Y qué mejor forma de celebrarlo que con una película colaboracional en donde la gran mayoría de los protagonistas del cine mexicano se dan cabida para contarnos una serie de viñetitas y de historias que tal vez serían insignificantes de no ser porque hay un hilo conductor. En este caso, el mismo título de la película lo esclarece. Es la búsqueda de un reportaje en la víspera de Año Nuevo. Yo soy estrella de cine. Mañana empieza una película con el niño Fernández. Y usted está cantando y no me deja descansar. Una película, ¿eh? Bueno, será de esas de miedo, ¿no? Y hay que contextualizarlo. Esta película, de cierta forma, está respaldada por dos productoras importantes que no tendrían mayor juego de no ser porque son uno, el principal sindicato de actores en México hasta la fecha, la ANDA, y el entonces poderosísimo sindicato de productores y realizadores de la industria mexicana. Y esto tiene un cierto sentido propagandístico, porque sí, además de ser una celebración del cine y de la industria cinematográfica mexicana, también es una forma de mostrar unidad como gremio y de mostrar unidad al decir nosotros somos los que hacemos las películas, tanto los técnicos de atrás como el talento que sale a cuadro. El gremio como un conjunto de gente que se apoya y que incluso se avienta sus propios chistes en modo meta es bastante significativo. Yo también mañana empiezo un estelar. Ahora que no sé a cuál de todas mis amigas le vaya a tocar porque tiene que ser una gran actriz. No sé si será María, Dolores, Sara García, Columba. Porque además de todo esto, esta película es casi casi un plano o un moldecito para hacer un show de variedades. De hecho, eso es esta película, un show de variedades donde hay pequeños sketches, hay drama, hay historias que contar y hay sobre todo una celebración, un agradecimiento al público por ver las películas y por darles de comer. Ya después vendrían los problemas, pero eso sería más avanzada la década. Oye, chavajito, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Le Gorburo, pero mis amiguitas me llaman Bambi. ¡Qué nochecita! Estos sindicatos le dieron forma a muchas cosas. Aunque tú estés en contra de los sindicatos o estés a favor, se tiene que reconocer que una organización así en un gremio es necesaria. Y es necesaria porque un día puedes tener éxito, pero al siguiente puedes estar en necesidad y no va a haber nada que te respalde. Te pueden deber dinero de tu trabajo y no te lo van a querer pagar. Un sindicato siempre va a estar ahí o así tiene que ser para garantizar que la gente que forma parte tenga sus prestaciones y sus derechos. No por nada, hasta la fecha, hay muchos otros sindicatos derivados de estos que empezaron a respaldar a la gente de la televisión, a la gente de la radio. Y es, digamos, que la cara bonita del mundo sindical. Porque en la bonanza hay unidad y hay organización y hay defensa de los derechos. Y la verdad es que hasta la fecha, si ustedes conocen la casa del actor, ayuda muy bien a la gente que por una u otra situación dejó de trabajar y la anda los respalda. Y por el otro lado, bueno, por una razón es que ya no hay un sindicato de directores y no hay un sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica como en sus años mozos. Ahí lo dejamos. Yo, total, 10 mil pesos, son 10 mil pesos. Y vamos a ver qué pasa. Así me gusta. Ya lo saben, muchachos. Aquí está el cheque de 10 mil pesos para la mejor noticia de las cero horas de esta noche. Ahora, esta película, a diferencia de otros ejemplos de películas por secuencias, por historias cortas o por viñetas, tiene la particularidad de ser una secuencia muy divertida. Porque lo único que hace es darle un papel a cada uno de los actores principales y famosos de la industria hasta como extra. Y esto le da otro tono a la cinta porque no es, ay, voy a ganar dinero con esto. De hecho, dudo mucho que los actores que participaron hayan ganado algún dinero significativo porque finalmente esta película fue como una ayuda para el gremio. Se están divirtiendo. No se están tomando en serio. Y estaban demostrándose a sí mismos que como gremio, como industria, podían hacer muchas cosas. De hecho, esta película puede funcionar si lo vemos en términos de mercadotecnia actual del siglo XXI. Es un demo reel de lo que era el cine mexicano. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas con esta película. Por supuesto, tiene sus altibajos, pero es parte también de este espíritu colaborativo. Porque en esta misma historia se están concentrando tanto drama, terror, comedia, misterio. Y obviamente compaginar todos estos géneros y todos estos tonos de narrativa tienen su propia dificultad. Y digamos que algunas cosas le salieron bien y otras no tan bien. Por ejemplo, si de verdad quieren saber por qué no aguantamos a clavillazo en este canal, simplemente vean esta secuencia. Tarda demasiado para plantear un chiste demasiado sencillo y no remata bien. Te agota, te cansa la forma en la que está llevando el ritmo este señor Antonio Espino. Que no es su culpa. Él era parte de la industria y pues lo dejaron hacer. Pero bueno, ya después llegó Tintán a arreglar un poquito las cosas y ya como que se compuso la película. En otras secuencias es muy interesante ver cómo los actores dan todo de sí. Este duelo de un matrimonio divorciándose y reconciliándose entre Arturo de Córdoba y Dolores del Río es bastante conmovedor. Así funcionan las relaciones de pareja y así funciona la vida real. Puedes enojarte en un momento y al rato te contentas o te reconcilias o encuentras un nuevo significado o tienes un drama bastante angustiante por el accidente que tiene la esposa de Roberto Cañedo. Porque nos refleja todo el rango de historias que hicieron a la época de oro del cine mexicano. Por otra parte, tú también tienes derecho a vivir tu vida. ¿A qué te refieres? Estricta y gramaticalmente a eso. A vivir tu vida. Parte de la importancia de una película como reportaje no solo es mostrarnos a la industria en su mejor momento, sino que incluso para hacer una historia compleja en cuanto a su estructura por la gran cantidad de gente que tiene participación. Lo breve que algunas historias son. Y el poder sumar todo esto en un hilo conductor coherente tiene mucho mérito en la persona que está haciendo la dirección. Ninguna otra persona en ese momento hubiera podido aventarse a hacer una historia de historias con la congruencia y con la sensibilidad suficiente para que la gente pudiera entender todo este rango y todo este abanico de películas que nos ofrecía el cine mexicano en su momento. Este testimonio de la época de oro del cine mexicano es sumamente valioso y es bueno recordarlo y visitarlo de vez en cuando porque le vas a descubrir y le vas a encontrar ciertas cosas cada vez que observes. Y bueno, con esto concluimos el mes dedicado a Emilio Fernández. Creo que aquí ya cubrimos gran parte de su filmografía. Nos faltan por explorar solamente dos directores que consideramos importantes y con la filmografía suficiente para dedicarles un mes completo. Así que los próximos dos meses vamos a dedicarlos y se los vamos a hacer sorpresa a todos ustedes. Así que lo siento si alguien quería votar por el siguiente director pero pues habiendo solo dos opciones nos tuvimos que reservar la opción. El Sindicato Nacional de Cinéfilos de la República Mexicana informa que con motivo de nuestro año lectivo 2023-2024 el personal de este canal se ha ganado por mucho pulso un reconocimiento en nuestra próxima conferencia regional a llevar su lugar en el paradisiaco puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo reconocemos la labor de Un Recuerdo para Ellos de Gloria por cuatro años de trabajo ininterrumpido. El Sindicato Nacional de Cinéfilos de la República Mexicana agradece su atención y los invita a continuar con partidos políticos. Pues acompáñame para la foto, Remy. Vete solo, cuñado, pero te peinas, eh. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos!